Este lugar que por décadas era visitado por cientos de personas para escuchar la historia de las hermanas Mirabal, contada por Bélgica Adela, este lunes volvió a ser escenario, pero esta vez para despedirla. Dede fue amor y paz. Con la muerte de Dede Mirabal se apaga una luz en la tierra, pero se enciende una torcha en el firmamento. Llegaste del cementerio a esconder tus pedazos para meter en la cama, ya no a tres, sino a nueve hijos que criaste desde aquella abominable noche y hasta hoy como tuyos. Durante el recorrido de más de cinco kilómetros de Ojo de Agua hasta el cementerio, varios deportistas marcharon hasta llegar al Campo Santo y decenas de personas con flores y con su fotografía en mano le daban el último adiós a Doña Dede. Entristecido por la muerte física de Doña Dede, porque cierra el ciclo, es la cuarta mariposa que alza vuelo. Alza vuelo en esta ocasión por la bendición de Dios, luego de haber cumplido una tarea que aunque uno quisiera que hubiese sido más extensa. El país ha perdido uno de los seres humanos más valiosos de la presente época en República Dominicana. Doña Dede era el símbolo viviente de la dignidad. Desde Mirabal por décadas luchó por honrar la memoria de sus hermanas. Hoy el pueblo les rinde tributo y llora su muerte. Y es que 53 años después que la última sobreviviente enterrara a sus hermanas, hoy descansa en su morada final y alzó vuelo para reunirse con las mariposas. Aris Beltré, Noticias S&N.